Caminando mi tristeza Un otro lugar Siento ganas de parar Quise creer en cada persona De esta ciudad Siento que hundo mis pisadas En las horas de un jardín Son las hojas de un reloj Entiendo ya, la vida es otra No hay que dudar Ni replicar De pronto me doy cuenta Ya que estoy solo en mi ciudad Rodeado de habitantes de manzana Nada más Caminando mi tristeza Paso a paso puedo ver La mañana igual que ayer Caminando mi tristeza Paso a paso puedo ver La mañana igual que ayer Caminando mi tristeza Paso a paso puedo ver La mañana igual que ayer Caminando mi tristeza Paso a paso puedo ver La mañana igual que ayer Caminando mi tristeza Caminando mi tristeza Paso a paso puedo ver La mañana igual que ayer Caminando mi tristeza Caminando mi tristeza Mi mente está en las tinieblas de soledad. Cantaré por mi libertad. Las gruesas rejas de sensación. Ya no se rompen ni con amor. Cantaré por un nuevo sol. Cantaré por mi libertad. Cantaré por mi libertad. Cantaré por mi libertad. Cantaré por mi libertad. El sol se cuele en la calle. Un hombre busca volver a entrar. Al mundo de los puntuales. Donde sus caras respiran más. Era un hombre muy formal. Tenía casa y dos hijos. Hasta que un día empezó a dudar de lo que en su vida aprendió. Y no te vas, no te estás. Mira lo que has hecho. Ya no podrás ni jugar en tu mundo estrecho. Y todavía luchando. Tú seguirás añorando. Continuarás reprochando. Olvidarás no pensando. Era un hombre muy formal. Tenía casa y dos hijos. Hasta que un día empezó a dudar de todo. Nos vemos. ¿Cuántas veces vio pasar las verdes líneas de su esperar? Y siempre trabajar y nunca descansar, continuamente anhelando su oportunidad En fin, ¿cuántas veces vio pasar las verdes líneas de su esperar? En fin, ¿cuántas veces vio pasar las verdes líneas de su esperar? El sol se esconde en la calle, un hombre paga desilusión No quiere entrar en el mundo, son él sus dudas y esta canción El sol se esconde en la calle, un hombre paga desilusión No quiere entrar en el mundo, son él sus dudas y esta canción El sol se esconde en la calle, un hombre paga desilusión El sol se esconde en la calle, un hombre paga desilusión El sol se esconde en la calle, un hombre paga desilusión El sol se esconde en la calle, un hombre paga desilusión